hola qué tal gente de youtube cómo están mi nombre es ángel win y en esta ocasión nos tocará revisar acerca de la película de guardias de la galaxia en su edición blu ray 3d y blu ray normal de la película bueno y como tenemos en la portada tenemos a todos los integrantes de los guardianes star lord drags gamora grud y rocket ahora es este en persona pues se siente bastante bien el relieve se sienten bastante bonitos los materiales y pues la portada pues bonita de cierta manera y tenemos la columna de la película que como siempre el logo de blu ray 3d y 2d el logo de la película de marvel y una imagen de salud al igual que el otro lado en la parte trasera tenemos aquí a los guardianes también las especificaciones técnicas al igual que en el solo del invierno y el material de toda la película es como las especificaciones técnicas si les soy sincero la verdad esta película en una pantalla este 1080 píxeles o de 4k la verdad se ve bastante bien ahora es de mis películas favoritas para ver en estos en estos este aparatos y bueno ya retirando el slipcover pues tenemos lo mismo como siempre tanto de la parte de trasera como de la propia carácter y bueno así vamos a abrirlo como dije los plus races de 3d de la película de bueno de las películas de disney acostumbran a tener seguro ahora es algo muy bonito y bueno aquí tenemos este lo que es el disco de la película en 3d que la verdad tiene arte y se ve bastante bonita tenemos aquí él el blu ray normal 2d que nunca tiene arte con la más costumbre y aquí tenemos los pollitos de la propia película tenemos aquí lo que es una promo de avenger ser adultrón que en aquel entonces iba a estrenar tenemos aquí de disney infinity también un juego de de un laberinto para encontrar no sé qué cosa tenemos aquí este también el videojuego de marvel de aquel entonces que era otro no recuerdo bien cual era este tenemos aquí también promocionales tenemos mercancías de la propia película aquí marvel legends figuras rapid revelers y pues figuras electrónicas y pues como una mercancía de los vengadores bueno básicamente yo diría que como como una opinión de un coleccionista de cierta manera debo decir que en 2014 tuvo las mejores ediciones de películas de marvel por parte de disney así como también las mejores películas pues de esta empresa ya que tuvimos manes de la galaxia de winter soldier y x-men days of peter peste que la verdad es otra película muy buena de marvel pero que no es este disney totalmente pero bueno esto sería todo por mi parte yo soy angel wayne y nos vemos hasta la próxima